Una historia que contar Encontré en tu mirar Tu sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti deseo Sembrarme en tu vivir Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Pensamiento Eres el calor de abril Y la luna de París Como el tiempo Eres eternidad Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia En cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Como un ángel celestial Como suave brisa Llévame del corazón Vive el placer y entrégame tu amor Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento No, no, no Tus labios de miel en la madrugada Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento ctive en la madrugada Tus labios de miel en la madrugada Muchas gracias por debor dollar